En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es sábado 19 de septiembre del año de gracia de 2020. Cada día un capítulo de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Capítulo cuadragésimo quinto, el árbol del corral. Este árbol platero, esta acacia que yo mismo sembré, verde llama que fue creciendo primavera tras primavera y que ahora mismo nos cubre con su abundante y franca hoja pasada de sol poniente, era, mientras viví en esta casa, hoy cerrada, el mejor sostén de mi poesía. Cualquier rama suya, engalanada de esmeralda por abril o de oro por octubre, refrescaba, solo con mirarla un punto, mi frente, como la mano más pura de una musa. Qué fina, qué gracia, qué bonita era. Hoy, Platero es dueña casi de todo el corral. Qué basta se ha puesto. No sé si se acordará de mí. A mí me parece otra. En todo este tiempo en que la tenía olvidada, igual que si no existiese, la primavera la ha ido formando, año tras año, a su capricho, fuera del agrado de mi sentimiento. Nada me dice hoy, a pesar de ser árbol y árbol puesto por mí. Un árbol cualquiera que por primera vez acariciamos nos llena, Platero, de sentido el corazón. Un árbol que hemos amado tanto, que tanto hemos conocido, no nos dice nada vuelto a ver. Platero es triste, mas es inútil decir más. No, no puedo mirar ya en esta fusión de la acacia y el ocaso mi lira colgada. La rama graciosa no me trae el verso, ni la iluminación interna de la copa el pensamiento. Y aquí, a donde tantas veces vine de la vida, con una ilusión de soledad musical fresca y olorosa, estoy mal y tengo frío. Y quiero irme, como entonces del casino, de la botica o del teatro, Platero. Y tú, ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Y por eso, en este momento de la voz silenciosa cada día, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Para recordarla o para aprenderla. Definición de biología de la web definición.de La palabra biología está formada por dos vocablos griegos, bios, vida y logos, estudio. Se trata de una ciencia natural que se dedica a analizar las propiedades y las características de los organismos vivos, centrándose en su origen y en su desarrollo. Por ejemplo, la semana próxima tengo que rendir un examen de biología. O este otro, un experto en biología de la Universidad de San Diego, anunció el descubrimiento de una nueva especie de camarón. Y uno más, no puedes pretender que un perro actúe de manera contraria a su biología. La biología investiga aquellos atributos que caracterizan a los ejemplares como individuos y a las especies como grupo, estudiando sus conductas, sus interrelaciones, sus vínculos con el entorno y sus hábitos reproductivos. Esta ciencia busca descubrir a partir del análisis de estructuras y procesos aquellas leyes de carácter general que regulan el funcionamiento orgánico. Muchos son los biólogos que a lo largo de la historia han dejado su huella imborrable en esta ciencia, a través o gracias al conjunto de investigaciones y descubrimientos realizados que, de un modo u otro, han conseguido marcar nuestro pasado, nuestro presente o nuestro futuro. Este sería el caso, por ejemplo, del escocés Alexander Fleming, que realizó dos importantes descubrimientos para la humanidad. Por un lado estaría la lisocima, que se encarga de funcionar como barrera ante las infecciones. Y por otro lado, tendríamos que hablar de la penicilina, que es una sustancia de tipo bioquímico, que es utilizada en el ámbito científico para combatir al conjunto de enfermedades que se originan como consecuencia de la acción de diversos microorganismos. Pero no podemos tampoco pasar por alto la figura de otro biólogo de gran importancia en la historia mundial. Nos estamos refiriendo al francés Louis Pasteur, que sobresale especialmente porque a él le debemos el conocido proceso térmico de la pasteurización, que es aquel al que se someten ciertos líquidos como la leche para acabar con las bacterias o mohos que puedan tener. De la misma forma, este científico también ha pasado a los anales de la historia por haber sido uno de los iniciadores de lo que son las vacunas contra las enfermedades infecciosas o por haber creado la vacuna contra la rabia. Descubrimientos y avances, todos los que logró, que le han valido para ser calificado como el pionero de la microbiología moderna. Es importante tener en cuenta que la biología abarca diversos campos de estudios que, muchas veces, son considerados como disciplinas independientes. Se puede mencionar a la biología molecular, la genética molecular, la bioquímica y la biología celular, entre otras. Más allá de las diferencias, todas las ramas de la biología tienen ciertos postulados y principios comunes que hacen que la ciencia sea una unidad. Una de las ideas básicas de la biología sostiene que todas las formas de vida comparten un mismo antepasado. Las diferencias de la actualidad se explicitan a partir de la teoría de la evolución. Esta teoría demuestra por qué organismos de apariencia muy diferente comparten una gran cantidad de procesos y características. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Desde Guadalajara, en México, la colaboración de mi amigo Iván. Dos, de Iván a la Torre Orozco. Dos palabras. Dos puntos. Dos preguntas. Dos incertidumbres. Dos sentimientos. Dos indiferencias. Dos deseos. Dos desprecios. Dos encuentros. Dos rupturas. Dos sonrisas. Dos muecas. Dos risas. Dos lamentos. Dos regaños. Dos cumplidos. Dos miradas. Dos espaldas. Dos bocas. Dos añoranzas. Dos cuerpos. Dos fantasías. Dos olas. Dos piedras. Dos montañas. Dos aves. Dos motivos. Dos ausencias. Dos ecos. Dos silencios. Dos melodías. Dos gritos. Dos coincidencias. Dos fugas. Dos destinos. Dos extravíos. Dos espadas. Dos canicias. Dos recuerdos. Dos nulidades. Dos primaveras. Dos inviernos. Dos flamas. Dos despojos. Dos puentes. Dos muros. Dos suelos. Dos abismos. Dos amantes. Dos sombras. Dos jardines. Dos cráteres. Dos detonaciones. Dos palomas. Dos manos. Dos vacíos. Dos senderos. Dos laberintos. Dos mares. Dos desiertos. Dos sonrojos. Dos angustias. Dos traiciones. Dos devociones. Dos sepulcros. Dos flores. Dos soles. Dos eclipses. Dos nidos. Dos intemperies. Dos puertas. Dos cerraduras. Dos amarguras. Dos júbidos. Dos nodos. Dos libertades. Dos prosas. Dos poesías. Dos presentes. Dos futuros. Dos te quiero. Un corazón. Un te amo. Dos ten really proud. Dos soles. Dos soles. Un día como hoy, 19 de septiembre, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas, son las efemérides de la web hechoshistóricos.es 1994, con el fin de vigilar la transición a la democracia en Haití, 20.000 soldados americanos desembarcan en el país, amparados por un mandato de la ONU que autoriza el uso de la fuerza para reponer al gobierno depuesto en 1991 de Jean-Bertrand Aristide, sacerdote católico elegido libremente. Ayer una comisión diplomática logró un acuerdo con el ejército haitiano para abandonar el poder, evitando así un derramamiento de sangre. El 15 de octubre Aristide regresará al país como presidente hasta la expiración de su mandato en 1996. Cuatro años más tarde será reelegido presidente en unas elecciones fuertemente marcadas por la violencia y la corrupción. 1870, en el marco de la guerra franco-prusiana, tiene lugar el sitio de París, al quedar la ciudad completamente rodeada por las tropas alemanas. Bismarck, Moucke y Guillermo I establecen su cuartel general en el palacio de Versalles, creyendo que en pocos días caerá la urbe. Sin embargo, los parisinos se preparan para resistir y aceptar cuantos sacrificios sean necesarios, soportando la lluvia de obuses de la artillería enemiga y el hambre con valiente heroísmo. Durante 135 días París se defenderá con un coraje que asombrará al mundo. El 23 de enero de 1871, ante la completa carencia de víveres y la desmoralización de la población, el gobierno provisional enviará a Jules Favre a Versalles a negociar un asmisticio con los alemanes. 1841, se inaugura el primer enlace por ferrocarril entre dos ciudades europeas, Estrasburgo en Francia y Basilea en Suiza. 1796, en un diario de Filadelfia, el primer presidente de los Estados Unidos de América, George Washington, hace pública su decisión de no presentarse como candidato a las elecciones de ese año, diciendo adiós, de esta manera, el pueblo norteamericano. Este texto será calificado como su testamento político. 1771, mediante Real Cédula se crea la Orden de Carlos III, la más distinguida condecoración civil española. 1580, en la ciudad de Argel, actual Argelia, es liberado Miguel de Cervantes, tras cinco años de cautiverio en manos de los corsarios, merced al pago de un rescate y a la mediación de los padres trinitarios. En 1605, publicará la primera parte de El Quijote. 1468, se firma el Tratado de los Toros de Guisando en Ávila, España, por el que Enrique IV, rey de Castilla, reconoce a su hermanastra Isabel como heredera al trono de Castilla. En el pacto, se especifica que Isabel se mantendrá fiel al rey hasta su muerte. 1356, en Francia, tiene lugar la Batalla de Poitiers, en la que los ingleses derrotan a los franceses y el rey Juan II el Bueno, es apresado durante la batalla y conducido a Londres, donde pasará cuatro años retenido. Año 335, en Bizancio, actual Turquía, Flavio Dalmacio, censor y sobrino de Constantino I el Grande, es elevado al rango de César con el control de Tracia, Aquea y Macedonia. Será asesinado por sus propios soldados a finales del verano de 337. ¿Quiénes celebran hoy su santo? Pues los que digan llamarse Genaro, Elías, Teodoro, Festo, Socio, Próculo, Diáconos, Desiderio, Félix, Constancia, Eustoquio, Acucio, Trófimo, Sabacio, Dorimedonte, Pomposa, María de Cervellón, Emilia María Guillermina Rodat, que fue la fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia. En 1911 nace en Nequay, Reino Unido, William Gerald Boulding, novelista y poeta británico, que logrará el Premio Nobel de Literatura en 1983. Tal vez su obra más conocida sea El Señor de las Moscas, llevada a la Gran Pantalla. 1844, en la ciudad de Bogotá, Colombia, nace José Rufino Cuervo, que será un gran filólogo. Preconizará la unidad del castellano ante las múltiples variantes americanas. 1551 nace en Fontainebleau, Francia, Enrique III, último de la dinastía Valois, que en 1573 será coronado rey de Polonia y en 1574 regresará a Francia para ascender al trono tras morir su hermano, Carlos IX, a los 23 años de edad. Su reinado será recordado por las llamadas guerras de religión de Francia, al conceder privilegios a los hugonotes que disgustarán a los católicos. Año 86, nace en Lanubium, actual Italia, Antonio Pío, que será emperador de Roma desde 138 a 161. Su reinado gozará de bastante tranquilidad. Llevará una política austera para controlar el gasto financiero que logrará la recuperación de las arcas del imperio a su muerte. Las crisis de su gobierno las enfrentará sin salir de Italia por medio de sus gobernadores. Será tolerante y no perseguirá a los cristianos. En 1843 fallece en París la Spagustade de Coriolis, ingeniero y matemático francés, cuyo interés en la dinámica del giro de las máquinas le condujo a las ecuaciones diferenciales. El efecto Coriolis lleva su nombre en honor a sus trabajos. 1.309 en España, luchando contra los árabes que ocupan la península en plena Sierra de Gaucín, en la frontera con el Reino de Granada, fallece Alonso Pérez de Guzmán, militar y noble leonés, más conocido por Guzmán el Bueno. 2.309 en España, luchando contra los árabes que ocupan la península en plena Sierra de Gaucín, Libro de los sucesos de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes, muy, muy, pero que muy sorprendentes. Libros, segunda entrega. La primera enciclopedia que hubo en el mundo, y la más completa, tenía tres volúmenes. Era la Crónica de Nuremberg, publicada en 1493. Su único autor era Harman Schedel, un médico de Nuremberg que tenía pasión por coleccionar libros y copiar manuscritos. Su biblioteca personal fue su principal fuente de referencias al compilar la Crónica. Aunque fue publicada a finales de 1493, no contenía la más importante noticia del año precedente, el histórico viaje de Colón. El arte de imprimir a partir de bloques de madera con los caracteres al revés se inició en un monasterio budista de China. El más antiguo libro impreso que ha llegado hasta nosotros y al que se le puede dar una fecha digna de confianza es un texto budista, el Diamante Sutra, impreso en China en el 868 d.C. Ya para el siglo XV los copistas de manuscritos habían establecido talleres de producción masiva, capaces de producir apreciables cantidades de libros. En un pedido hecho en el año de 1437, encontrado recientemente en Leiden, Holanda, se solicitaban 200 copias de los salmos penitenciales, 200 dísticos de catón en flamenco y 400 de un pequeño libro de oraciones. Los primeros impresores europeos fueron alemanes, todos pertenecientes a los talleres de la catedral de la ciudad de Mainz, donde aparecieron las primeras prensas alrededor de 1445. Para 1480 se habían establecido talleres de imprenta en 110 ciudades europeas. A finales del siglo XV, 50 años después de la impresión del primer libro, por lo menos se habían publicado 35.000 ediciones y se habían impreso de 15 a 20 millones de libros. Esto en una época en que la población total de Europa tras las plagas pandémicas sufridas era inferior a los 100 millones. Hace 500 años, los libros eran tan escasos y valiosos, que el obispo de Winchester, Inglaterra, cuya biblioteca tenía un total de 17 libros, tuvo que ofrecer con toda solemnidad una cuantiosa fianza para asegurar que devolvería en buen estado una biblia del convento de Saint-Seix-in. Clemente Clark Moore, 1779-1863, erudito en cuestiones bíblicas, profesor de literatura oriental y griega, y compilador de un diccionario griego y hebreo, escribió la exquisitamente sencilla y fácil de recordar, Visita de San Nicolás. Era la noche anterior a Navidad y todos los de casa... ¿Cuál es el libro que ha tenido mayor éxito de librería en Estados Unidos? ¿El libro de récords mundiales de Guinness? ¿El libro del sentido común en el cuidado de bebés y niños del Dr. Spook? ¿El almanaque mundial y compendio de hechos? Ninguno de ellos se acerca al abecedario de Lomo Azul de Noé Webster, publicado en 1783. Se imprime todavía en ediciones revisadas y se han vendido más de 100 millones de ejemplares. Euclides es el escritor de libros de texto con más éxito de todos los tiempos. Su Elementos, alrededor del año 3000 a.C., ha tenido más de mil ediciones desde que se inventó la imprenta. La frase, estudié mi Euclides, fue sinónimo durante largo tiempo de estudié geometría. El primer libro que se conoce publicado en inglés, en el que se menciona el Nuevo Mundo, fue publicado en 1509. Fue la traducción hecha por Alejandro Barclay de un largo poema didáctico del escritor satírico alemán Sebastian Brandt, Das Narrenschiff, la nave de los necios. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. El regreso de Don Camilo de Giovanni Guareschi Capítulo 39 Conseja de Santa Lucía Cesarito se levantó de la cama y aún antes de lavarse, tomó el lápiz azul y borró en el almanaque otro día. Todavía faltaban tres, que en fin de cuentas eran dos, por cuanto el tercero era el famoso. Mientras se lavaba con el agua helada, Cesarito tuvo súbitamente un pensamiento. Y el afrecho. Era una cosa importante, pero resultaba también lógico que no lo hubiera pensado, porque hasta el año anterior todo había sido hecho allá en el pueblo, donde para encontrar afrecho bastaba extender la mano. Le volvió a la memoria el pan hecho en casa y el aroma que salía del horno. Oyó de nuevo el chirrido de la artesa y pensó en su madre. Salió deprisa y pasando por la portería se detuvo para entregar la llave a la portera. Su padre había salido a las cuatro porque esos días había mucho trabajo para quien poseía un camión. La calle hervía de gente que tenía una maldita prisa y la niebla de esa mañana húmeda de diciembre era traicionera porque automóviles y ciclistas saltaban de improviso hacia cualquier lado y era preciso estar atentos. No pudo pensar mucho en el afrecho, pero cuando estuvo en la escuela volvió a pensar en él. Había olvidado el asno y eso era un contratiempo. Había que poner sobre el antepecho, cerca del zapato, también la bolsita llena de afrecho para el asno que traía las cestas de los regalos. Si no ponía el afrecho, Santa Lucía ciertamente se habría ofendido. Cuando a las doce y media lo dejaron en libertad, Cesarito corrió enseguida a la panadería y pidió un poco de salvado. Pero no tenía. Y también eso era lógico, pues en una ciudad como Milán, ¿para qué podía servir el salvado? Probó en otra panadería, después en una tercera y al fin perdió la esperanza. Cuando llegó a la casa la llave aún estaba en la portería. Su padre todavía no había vuelto y Cesarito comió solo en la cocina, fría y en desorden. El padre volvió por la tarde, pero no subió siquiera. Lo llamó desde el patio y fueron juntos al restaurante de la esquina. La sopa caliente causó a Cesarito tanto júbilo que olvidó sus preocupaciones. Pero cuando hubo acabado de comer, las preocupaciones volvieron a la superficie. Cesarito se sentía tremendamente cohibido ante su padre, que era un hombre osco y de pocas palabras. Así que le costó muchísimo abordar el asunto. Al fin le dijo, haría falta un poco de afrecho. El padre de Cesarito hablaba con un hombre en Oberal, que había ido a tomar una copa en su compañía. Se dio vuelta asombrado y preguntó, ¿afrecho? ¿Y para qué quieres afrecho? Lo quiero para el asno, balbuceó el niño. El hombre de Oberal rió burlonamente y preguntó de qué asno habla. El asno de Santa Lucía, explicó Cesarito tímidamente. El hombre de Oberal rió todavía más fuerte, pero el padre de Cesarito le guiñó un ojo y dirigiéndose al niño le dijo bruscamente, Deja estar al asno, aquí Santa Lucía no se usa. El niño lo miró perplejo. Santa Lucía está en el almanaque. Sí, pero no se usa, exclamó secamente el padre. También está San Hilario en el almanaque, pero en cambio se usa San Ambrosio. Cada ciudad tiene sus santos. Aquí los regalos los trae el niño Jesús. Aquí se usa el niño. El chico miró al hombre de Oberal y éste le confirmó la cosa. Vaya, si es así. Los santos son autoridades provinciales y cada cual tiene su provincia. Aquí esa tarea es de la competencia del niño Jesús. Cesarito bajó la cabeza. Luego, muy preocupado, objetó. Pero el niño no me conoce. Hace solamente seis meses que vivo en Milán. El hombre de Oberal lo tranquilizó. Puedes estar seguro de que el párroco de tu barrio ya lo ha informado de que vivís en Milán tú y tu padre. De todos modos, para estar más seguro se lo escribes a de Gasperi y éste se lo dice. Otros dos o tres hombres que se habían acercado se echaron a reír y entonces intervino el padre y dijo a Cesarito. Ahora vete a casa y acuéstate. Deja la llave en la puerta. El niño salió y el padre explicó la historia de Oberal y a los demás. Son estupideces, pero no puedo decírselo en un abrir y cerrar de ojos. Es su madre la que le ha puesto en la cabeza esas cretinadas. Aún en vísperas de morir, el día antes me recomendó. Carlos, déjalo estar al chico. Déjalo ser tal como es. Cuando llegue la hora comprenderás por sí solo. No me des ese disgusto cuando haya muerto. El hombre abrió los brazos. Muchachos, si se tratara de darle un disgusto a un vivo, pueden contar conmigo. Aunque haya que matarse, pero no me siento capaz de darle un disgusto a un muerto. Hace solo seis meses que murió. El de Oberal meneó la cabeza. Sentimentalismos, idiotas, cosas de la edad media. Mientras tanto tú, para no disgustar a un muerto, le causas un disgusto a tu hijo, que está vivo, porque le dejas la cabeza llena de estupideces. No te preocupes, rebatió el padre de Chesarito. Cuando vea que ni los santos ni la Virgen le traen nada, se convencerá solo. Chesarito despertó temprano esa mañana. Todavía borró con lápiz azul otro día del almanaque. Pero tenía la cabeza llena de los razonamientos de la noche precedente y la aproximación de la fecha, en vez de alegrarlo, lo acongojó. Ahora el tiempo pasaba demasiado rápido. Consiguió hablar a su padre antes de que saliera. —¿Quién es de Gasperi? —preguntó. —Es uno que está en Roma —dijo entre dientes el padre. —Piensa más bien en hacer tus deberes, que será mejor. Roma debía de estar en el fin del mundo. Y quién sabe cuánto tiempo demoraría una carta para llegar. Ya era demasiado tarde. Y además a Chesarito le interesaba Santa Lucía. Había que encontrar la manera de hacérselo saber a Santa Lucía. Tenía por delante más de una hora antes de ir a la escuela. Pudo hacer la inspección de cuatro iglesias, pero en ninguna había una imagen de Santa Lucía. La conocía muy bien y si una hubiese habido, aunque pequeña, la habría visto enseguida. Al salir de la escuela, Chesarito no prosiguió las averiguaciones. Había perdido muchísimo tiempo y se encontraba con las manos vacías, sin tener tampoco el afrecho para el asno. Pensó entonces que si, en cambio del afrecho, hubiera llenado de pan tostado una bolsita, habría sido lo mismo. Con el pan viejo que encontró en la casa consiguió poco o nada. Agregó la mitad del suyo del almuerzo de mediodía y como el pan era fresco y blando, lo cortó en trocitos y lo hizo tostar sobre el gas. A la noche el padre regresó tarde. Había traído un paquetito de comestibles y comieron en la cocina, sin hablar. Chesarito tardó bastante en dormirse. Con todo, la bolsita llena de pan tostado le daba cierta tranquilidad. A las seis, cuando su padre se hubo marchado, Chesarito saltó de la cama. Ya no había que borrar nada en el almanaque y le pareció que la noche llegaría dentro de pocos minutos, aun cuando había de por medio muchas horas. A las siete y media salió de casa y se puso a andar deprisa. Así caminó hasta que se encontró fuera de la ciudad, al borde de una calle ancha, llena de camiones que iban y venían. Le había entrado un hambre tremenda y no pudo resistir. Comió dos o tres tostaditas del asco. Comprenderá, pensó. Volvió a emprender la marcha y siguió caminando dos horas más. Después, el corazón le dio un vuelco porque, parado ante un surtidor cargando nafta, vio un camión que llevaba en la chapa dos letras que Chesarito conocía bien. Y el camión miraba también en la justa dirección. Cuando subió el camionero, al punto que estaba por cerrar la portezuela, Chesarito se hizo presente. El camionero lo dejó subir y dos horas y media después lo bajó en la rucecita. Allí había que tomar el camino que conduce a la Tierra Baja, otros 30 kilómetros, pero Chesarito debía llegar. Empezó a caminar. Más andado un kilómetro debió comer otro poco del pan del asco. Cuando Dios quiso, pasó un carro arrastrado por un tractor y Chesarito subió a él. El trantán del carro le hacía venir un sueño maldito. Pero Chesarito resistió y no aflojó. Ahora conocía el camino y en el cruce del pontacho descendió porque el carro había tomado hacia la derecha mientras que Chesarito necesitaba ir a la izquierda. En cierto punto el niño dejó el camino y tomó un estrecho sendero. La oscuridad comenzaba a expresarse, pero Chesarito habría llegado con los ojos cerrados al lugar donde se proponía ir. Así fue como se encontró de pronto delante de una casa oscura y silenciosa. Más que verla la adivinó. Era la vieja casa donde hasta seis meses antes Chesarito había habitado en compañía de los suyos. Su padre siempre soñó abandonar el pueblo. Por tanto, cuando murió su mujer había cargado a algunos enseres y al niño en el camión y se había marchado a Milán, donde tenía parientes que trabajaban en los transportes. La casa había quedado desierta y abandonada. Chesarito sacó del bolsillo la gruesa llave y con bastante trabajo, porque la cerradura estaba llena de herrumbre, se encontró en el zaguán bajo y oscuro. Entró en la concina. Sintió el olor de la chimenea. Pasó la mano sobre la tabla del hogar y encontró un cabo de vela y un atadito de fósforos. Esa poca luz le hizo parecer todavía más desierta y abandonada a la vieja casa y tuvo miedo. Después pensó en Santa Lucía y le vino la idea de que seguramente en algún lugar habría aflecho. Se hallaba un poco, habría podido comer el pan tostado de la bolsita, pero el aparador estaba vacío y aún en los otros lugares no había más que polvo y telarañas. Comió todavía unas migajas del asno. Después oyó sonar en el campanario muchísimas horas y se apoderó de él una viva excitación. Por amor de Dios, que Santa Lucía no lo encontrara despierto. Se quitó el zapato derecho, lo limpió y abiertos los postigos de la ventana de la cocina, lo puso sobre el antepecho, como había hecho siempre, y cerca de él colocó la bolsita del pan. Después cerró las hojas de vidrios y subió a su cuarto, caminando con un pie calzado y otro no. Todavía estaban las viejas camas apolilladas pero sin colchones. En la pieza de la abuela en la cama había un jergón y Chesarito se echó en él. No habría querido apagar la vela, pero la idea que la luz molestaría a Santa Lucía lo convenció de permanecer a oscuras. No tuvo tiempo de tener miedo porque el cansancio lo despeñó de cabeza en el sueño. A la una de la madrugada una motocicleta se detuvo en el camino delante de la casa solitaria. De ella bajó un hombre envuelto en una capa, el cual atravesó la era, y llegado frente a la puerta encendió la linterna eléctrica. Un círculo luminoso vagó sobre la fachada y se detuvo en la ventana que tenía los postigos abiertos y en el antepecho el zapato y la bolsita. El hombre envuelto en la capa estuvo mirando el zapato cierto tiempo. Después volvió al camino y dejando la motocicleta se dirigió hacia el pueblo dormido. Esa noche quedó grabada en la memoria de Chivelli como la más extraordinaria en su plácida vida de comerciante. Chivelli fue despertado, en efecto, a la una y media por alguien que estaba en la calle. Se asomó y habiendo reconocido al que lo llamaba, bajó preguntándose qué diablos querría a esa hora. Y cuando supo lo que quería exclamó, ¡Carlitos! ¿El aire de mi lante ha vuelto loco? Chesarito se despertó sobresaltado a las nueve de la mañana y sin demora salió del jergón en el cual se había rebujado y corrió abajo, a la cocina, a abrir la ventana. El zapato estaba lleno de paquetitos y había otros paquetitos a su lado en el antepecho. Chesarito puso todo sobre la mesa y ya se disponía a desatar los silos de los paquetes cuando oyó en la era una motocicleta. Momentos después aparecía en la puerta de la cocina su padre. ¡He andado buscándote toda la noche! gritó el hombre quitándose la capa. ¡He venido hasta aquí en moto desde Milán! Chesarito lo miró ojo que abierto. ¡Cuando lleguemos a casa ajustaremos las cuentas! gritó el padre con voz terrible. ¡Y si vuelves a hacer una cosa semejante te mato! Chesarito meneó la cabeza. ¡No lo haré más! balbuceó. ¡Santa Lucía ya sabe que vivo en Milán! Le puse un billetito dentro del zapato y se lo llevó. Era un hermoso día de diciembre con un sol límpido y brillante. El padre salió gritando de la cocina y volvió trayendo una gruesa abrazada de leña que echó en el hogar. Este llameó. ¡Caliéntate, asesino! gritó el hombre agarrando por un hombro a Chesarito y clavándolo en una silla delante del fuego. Después salió y volvió con dos escudillas de leche hirviendo y un panecillo fresco. ¡Come! gritó el hombre poniéndose entre las manos el pan y la escudilla. ¡Y déjate de estupideces! ¡Y vuelve a ponerte el zapato! Chesarito estaba en una espantosa confusión entre el pan, la leche, los paquetitos abiertos y los por abrir. Además, la llama lo escandilaba. Mientras tanto, el padre comía sombrío y ceñudo con la cabeza gacha. Después no pudo resistir más tiempo y se dio vuelta un momentito. Ella estaba allí detrás de él y le susurraba. Desde que nos conocimos, este es el primer regalo que me haces, Carlitos. Pero es un gran regalo. No me lo eches a perder, Carlitos, a mi pequeño. Déjalo ser como es. El padre lanzó un rugido y clavando los ojos feroces en el rostro de Chesarito gritó, «Así, por tu culpa, yo he perdido el día». En cambio, no lo había perdido de ningún modo, y lo sabía. Pero no quería confesárselo. Bueno, pues la descripción no ha salido porque no tenía el micro abierto. No quería ser felices.